Desde Los Ángeles, California Si me ven subiendo es porque aquí está lento Todo lo que tengo me lo he dado yo Una buena dama que sea mi guitarra Para buenos versos que suene perrón Con la Blu la Oscar y la Capio la otra Pero con el bajo que está en su cajón De arriba pa' abajo que yo no me rajo Siempre pa'l trabajo que han dado al millón Andado y al millón Y así suena su copa mis aflores Que por la nueva debra viejo Que se va hasta el berrio colorado Me lo he preguntado imagino el pasado Cuando apenas será uno del montón Ahora estoy creciendo y de errores aprendo Con la pluma en mano y relatando Cambiándole al verso cuál fue mi comienzo Dando buenos pasos y gracias a Dios Me voy y me despido Saludos al pueblo Allí en San Luisito Río Colorado Donde he vivido yo Y es que el éxito no es de la vuelta de la esquina Hay que trabajar y con el apoyo del de arriba Se va a lograr Algo exótico me pa' ¡Gracias! 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 ¡Gracias!